Con Mariano Goma, él es el presidente de España Cívica. Don Mariano, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuáles son las amenazas que se ciernen sobre nuestro sistema democrático? Bueno, es muy simple, es muy obvio y lo estamos viendo cada día. Hay un ataque sistemático a las instituciones del Estado, hay un ataque sistemático a los poderes judiciales, hay un ataque sistemático a la Constitución, hay un ataque sistemático a todos aquellos elementos que nos han traído al país hasta aquí y esto está perfectamente diseñado para poco a poco ir desmontando todo lo que se llama el espíritu del 78 o incluso el espíritu de la transición. Y eso es un poco, creemos nosotros, España Cívica y todos los que nos rodean, que tenemos que protegernos y proteger al país para que esto no pase. Porque hemos tenido una espléndida cuatro décadas de progreso y un prestigio internacional que no podemos tirar por la borda porque nos ha costado mucho esfuerzo llegar hasta aquí y no podemos desperdiciar todo el esfuerzo, todo lo que hemos conseguido. Pero ¿debemos entender, señor Gomá, que hay un plan predeterminado y establecido para llevarnos a un Estado totalitario? Sí, claro que sí. A ver, por parte de una serie de partidos políticos está clarísimo. Es decir, tenemos unos partidos políticos extremistas de izquierdas que no se esconden en absoluto de su condición comunista y por tanto no se esconden en absoluto en la aplicación de las doctrinas comunistas que representa simplemente el sometimiento del pueblo. Si esto no es un Estado totalitario, que venga Dios y lo vea. Y luego tenemos a otra serie de personajes que están intentando desmontar el país, como son los independentistas catalanes, que lo único que pretenden también es desmontar un país para debilitarlo y convertirlo en un Estado totalitario. Esto es obvio y lo estamos viendo cada día. Y además está predeterminado porque todo el mundo sabe perfectamente que el señor Iglesias tiene una hoja de ruta trazada y va siguiéndola página a página, y va siguiéndola capítulo a capítulo. Y cuando ya ha lanzado un capítulo, se prepara el siguiente y el siguiente. Y todo esto lo tiene un escrito. ¿Y Pedro Sánchez está dando cobijo a todos esos radicales simplemente por mantenerse en el poder? Pues eso parece. Eso parece. Yo no estoy en la piel ni quisiera del señor Sánchez, pero lo que parece ser es que él, con tal de quedarse en la Moncloa, con tal de los paseos que se da en las alfombras rojas o verdes o mullidas de la Comisión Europea, y todo esto, con perdón de la expresión, porque es un poco familiar, le gusta esto más que comer con los dedos. Con lo cual, cualquier ayuda para que él pueda seguir ahí le es válida. Y como a los otros les va bien, pues entonces tenemos el gobierno que tenemos y tenemos la situación que tenemos en el país. Y nosotros, como España cívica, debemos y tenemos la obligación de alertar a muchísima gente, a muchísimas asociaciones de la sociedad civil, a muchísimos ciudadanos, de que no podemos consentir que esto esté pasando. Y tenemos que hacer todo lo posible para que esto se acabe lo antes posible. Porque si no conseguimos frenar esta escalada, nos vamos a encontrar con un país que lo habrán no solamente destrozado, sino que lo habrán convertido en un país totalitario. Y efectivamente, simplemente para no alargarme, claro que Europa nos está tutelando, claro que Europa no va a permitir que pasen estas cosas, pero aquí están pasando. Y claro, Europa hay un momento que puede intervenir, pero puede intervenir hasta cierto punto. Hay cosas que son cuestiones de orden interno de cada país, ¿no? Por tanto, tenemos que unirnos y tenemos que alertar a Europa de lo que está pasando aquí, que ya lo saben, pero tenemos que alertar sobre todo a la sociedad civil, a los ciudadanos, que al fin y al cabo somos los que les votamos para que estén ahí. Bueno, pues esos ciudadanos tienen que saber que esto va por un camino que tenemos que evitarlo. Usted ha recurrido a más de un millar de personalidades para que le apoyen en esta iniciativa. ¿Qué es lo que se puede hacer para recuperar ese espíritu democrático en nuestro país? Pues tener masa crítica. Primero, tener masa crítica de la sociedad. Primero, demostrarle al gobierno y a los que pretenden imponer ese Estado, yo quisiera sobre todo ofrecer musculatura y masa crítica para que los responsables del gobierno, es decir, el señor Sánchez, se dé cuenta de que detrás tiene una sociedad española que le ha votado y que lo va a echar si él no cumple con las expectativas que dijo. Una persona que mintió claramente diciendo que jamás pactaría con Podemos, está gobernando con Podemos, que jamás pactaría con los independentistas y está gobernando con los independentistas, eso quiere decir que está incumpliendo, incumpliendo las dos bases más importantes de su programa de gobierno. Oígame, yo simplemente hago una pregunta aquí, al programa. Es decir, una persona que ha incumplido inmediatamente las dos bases principales de su podama de gobierno por el cual se le votó, ya me dirán ustedes si no requiere inmediatamente una corrección del rumbo por su parte o si no una convocatoria de elecciones para decirle, dígame, usted nos ha prometido una cosa que no ha cumplido. Bueno, ¿y qué capacidad tenemos los ciudadanos salvo cuando nos convocan cada cuatro años a las urnas para reprobar a un gobierno, si no está cumpliendo lo que prometió? Pues hacer toda la pedagogía posible y ayudarnos con los medios de comunicación con los que nos podemos ayudar, que no son muchos, uno de ellos es el vuestro, pero ayudarnos para que la gente se vaya concienciando de que lo que está pasando no podemos permitir que pase. Y esto, la ciudadanía, hay gente muy influyente que está con nosotros, hay asociaciones muy influyentes que están con nosotros, transversales, desde toda aquella gente que están desesperados y desilusionados de su propio Partido Socialista a otro tipo de personas intelectuales, escritores, periodistas y asociaciones, sobre todo que estamos todos trabajando. Eso es lo que tenemos que hacer, hacer pedagogía. Miren, un ejemplo cortísimo. Nosotros en España Típica iniciamos un ciclo que va a ser telemáticamente, porque si no se nos permite hacerlo presencialmente, un ciclo de actos en los cuales vamos a intentar explicar claramente a la gente varias cosas. Primera, ¿la gente sabe lo que quieren decir los presupuestos que hemos aprobado? No. Segunda, ¿la gente sabe cómo, cuándo, en qué condiciones y de qué manera van a venir los fondos europeos? No. ¿La gente sabe qué hay que hacer para hacer una nueva redistribución territorial, porque hay regiones que fueron pobres y ahora son ricas y al revés? No. ¿La gente sabe qué es lo que tenemos que hacer para llenar esa España vaciada que en estos momentos se está quedando muerta porque le faltan los recursos suficientes para esto? No. ¿La gente sabe qué hay que hacer en la educación para que la educación que impongamos en el país, que lo tenemos que imponer los ciudadanos, sea la educación que lleve a nuestros hijos a un futuro correcto? No. Bueno, pues todas estas cosas que la gente no sabe, España Cívica, de la forma que podamos, telemáticamente y con todos los recursos que tengamos, vamos a intentar publicarlo, vamos a intentar que la gente se entere de realmente lo que quieren decir todos estos problemas que tiene el país, no los que nos están explicando que no son exactamente los que tenemos. Pues les deseamos mucha suerte en ese empeño. Don Mariano Gomá, presidente de España Cívica, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias y muy agradecido porque cualquier oportunidad que los medios de comunicación nos den para poder divulgar el mensaje para la ciudadanía, muy bienvenido sea porque nos hace mucha falta. Muchas gracias a ustedes. Saben que cuenta con esta ventana. Muchas gracias. Ana. Gracias.